Siento una cruel agitación dentro de mi pecho Cuando la luz se ve opacarse por las tardes Quiero llorar y suspirar pero no puedo De una ilusión que no quisiera ni acordarme Una mujer que tanto quise fue la causa Del padecer y el sufrir de mi existencia Me abandonó cuando de veras yo la amaba Y sin hacerle a su persona alguna ofensa Y si por pobre me olvidó pues no hay remedio Que la codicien por simpática otros hombres Mucho la quise y en verdad yo la he querido Pero fue ingrata destrozó mis ilusiones Oigo los cantos de las aves sus silbidos Y hasta el ruido caudaloso de las aguas Y hasta el aire cuando azota y hace ruido Oigo la voz de esa mujer y creo que me habla La noche envuelve con su manto a nuestro mundo También morfeo que se apodera de los seres Me he constituido como un velador nocturno Porque a mis ojos ese sueño nunca viene Por mejorar mi situación mejor quisiera Dormir el sueño de la muerte en un sepulcro Y que se acabe el sufrimiento cuando quiera Porque en verdad yo en este mundo mucho sufro Y que se acabe el sufrimiento cuando quiera Si lo hiciste con esto